Hola amigos de Radioactiva TV, el día de hoy me vine a disfrutar y a consentirme de los servicios de Valeria Salón y Spa, me vine a la sucursal que está ubicada del Palipe del H2 cuadra al sur y ahora me acompaña Katie quien me va a explicar un poquito de qué es lo que me van a hacer el día de hoy. Bueno, el día de hoy te vamos a realizar lo que son unas uñas acrílicas naturales con nuestros productos de alta calidad como es Organi, es la técnica más tradicional y la común que usan todas nuestras clientas. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para poner las uñas en acabado natural? Primeramente vamos a proceder a empujar cutícula hacia arriba para ir levantando todo lo que es el perigio, los pejitos muertos por decir algo. Retiramos la grasa natural de la uña, procedemos luego a medir lo que es tips, los tips naturales o el tip que nosotros deseamos, ya sea decorado, blanco o la variedad de tips que nos ofrece este mundo, ¿verdad? Vamos a proceder a pegar tips, a medir, nos tienen que quedar súper bien medidos de ambos laterales para que no se vean espacio entre medio de las uñas y pueda tener la textura como ves aquí en las mías que no se ven los espacios, o sea, se ve de forma natural. Después de ya proceder de la aplicación del acrílico, luego nos quedamos limando para poder sellar nuestro acrílico y darle el acabado final, lo que nos lleva ya al fin de nuestro pulset de uña. Ya proceder a aplicar el color de esmalte que vamos de preferencia, ya sea un French, un rojo, el color que al gusto del cliente. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Radioactiva TV, ese fue todo el proceso del aplicado de acrílico, yo opté por un acabado natural, orgánico y le aplicaron un poquito de French, quedé súper complacida, Katie. Quiero que hagas una invitación a todas las televidentes. Bueno chicas, invitamos a que nos visiten en cualquiera de nuestras dos sucursales para realizarse cualquiera de las uñas acrílicas que ustedes lo deseen, ya sean encapsuladas, French, naturales, aquí estamos para atenderlas. Igual les quiero hacer la invitación a nuestros cursos, a nuestra apertura de curso este domingo en la sucursal Palipe del H, dos cuadras al sur. Tendremos cursos para principiantes, intermedios y avanzadas. Tendremos cursos de decoración en mano alzada y entre té. Van a estar muy buenos, con la mejor calidad de productos como es Organic y aquí las esperamos. Nos pueden llamar los costos, se los podemos dar vía telefónica, nos pueden llamar a cualquiera de nuestras sucursales, los números 22 557 357, las esperamos y aquí para atenderlas y de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.